Hoy estamos presentando el libro de Gonzalo Fonseca, la célebre descarga de la caballería ligera, que bueno, básicamente él va a contar un poco más de qué se trata, pero es mucho de los recuerdos de su vida, de su infancia, de sus comienzos en Rocha, luego en Maldonado. Y bueno, es la verdad un placer tener a tanta gente y tantos amigos aquí hoy reunidos para esta presentación. Es un nombre raro, porque el libro es un poco raro, como las vidas nuestras muchas veces son raras. No solo escritor, poeta, sino músico, y ahí también nos conocemos, el gusto por la música, el gusto por los paisajes, el gusto por lo humano. Y que eso nos ha llevado a guardar durante mucho tiempo escrituras, que le fuimos dando formas, formas distintas, y allí quisimos plasmarlo en el papel, dándole distintas estructuras al pueblo de Rocha que está presente, al pueblo de Maldonado que está presente, a la geografía universal que también está presente, las distintas sensaciones, los distintos sonidos, y esto es una construcción de poesía y un enjuego con el lenguaje que tiene una estructura, digamos, de unas 80 páginas, divididas en capítulos, que bueno, un poco es la historia mía de mi vida y el entorno que me ha rodeado. Todo esto es el trabajo también, ahí está, es parte del trabajo, es parte de tu vida. Es toda mi vida, en realidad. Son los 50 años de mi vida, está presente mi abuelo, está presente mi padre, está presente mi madre, mis hermanas, pero no nombradas directamente así, en un manejo del idioma cursi, digamos, de fácil acceso, sino que tiene un trabajo muy fuerte en la búsqueda de imágenes y de transmitir cosas que queden picando, que queden picando. Gracias.